¡Vamos! Imaginamos un futuro. Y lo que imaginamos nos horroriza. No la temerán. Hasta que lo entiendan. Y no lo entenderán. Hasta que la hayan utilizado. La teoría solo llega hasta un punto. No sé si deberíamos poseer un arma así. Pero no tenemos elección. Alguna vez... Alguien... va a contar... lo que de verdad está pasando aquí. No. 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 Gracias por ver el video.